Por fin defensa, por fin, primer triunfo de local, en un torneo de primero lo necesitaba como el PAN, realmente lo pudo lograr. Ahora, Arsenal le dio todas las ventajas posibles, habidas y por haber, igual termina con las manos crispadas, no digamos pidiendo la hora, porque Arsenal es muy tibio en ataque, de visitante es otro equipo realmente que lo que demuestra ser de local, se siente incómodo y aún así, sin darle chances para que lo empatara, defensa se terminó tirando atrás, cuando estaban 11 contra 11 metió 5 defensores, 3 medios, 2 puntas, ha cambiado, metido a Leandro González como delantero, que de rápido y de aguantador de los rivales no tiene nada, quedó en el banco con Julio Rodríguez. Estamos haciendo todas las críticas, habidas y por haber, innecesarias, porque un triunfo no nos tapa la visión, el árbol no nos tapa el bosque, se consiguió un triunfo, y nada más y nada menos que eso, es el debut triunfal en primera defensa y justicia, luego de 4 fallidas, de haber recibido 4 veces anteriormente, un empate y 3 derrotas frente a los rivales, a los que se le pudo realmente ganar, pero no se tuvo la eficacia suficiente. Otra vez, ya ni ganando, ni empatando, ni perdiendo, podemos entender qué le pasa a Darío Franco en el banco de suplentes. Parece como un jugador peor que un jugador más, con las pulsaciones a mil, cuando él tendría que ser el ejemplo para un equipo que de por sí ya no es equilibrado, y en lo que constantemente él le mete cambios y cambios de esquemas, de nombres, de hombres, de juego, y así es muy difícil realmente lograr un triunfo. Se logró porque Arsenal es un equipo tibio y timorato, y porque bueno, ya con la expulsión infantil de su arquero, faltando unos 10 minutos para terminar, prácticamente se lloró el partido. El libreto de ganar todos los partidos locales, de hacerse fuerza en casa, lo tiene bien estudiado Arsenal. Lo que le salió mal fue el de visitante. De empatar, tal vez por lo menos un punto, no ha obtenido ninguno de cinco presentaciones de esa envergadura. Hoy Defensa y Justicia demostró que con el partido cuestas parece que necesita que le den un cachetazo como para reaccionar defensa, porque después del gol de Arsenal, ahí se empezó a ver el verdadero Defensa y Justicia que uno quiere. Apareció Fernández, Mariano Barbieri sigue teniendo el nivel que viene mostrando, Ciro Ríos por ahí le faltó un poco más de contundencia, Camacho que empieza a meter pases punzantes, de cara, dejando mano a mano a algún jugador, y ahora Nery Leyes, que tuvo un mejor primer tiempo que el segundo, pero se acomodó bastante bien en la mitad de la cancha. Seguramente, pero otra vez, cuando un técnico tiene que poner la pelota bajo la suela, que son sus diez minutitos o un poquito, un poco menos todavía, en el vestuario, para tranquilizar un equipo que había merecido la victoria, pero que no la había conseguido, justamente todo al revés, o lo habrá llenado de palabras, o el jugador no tiene la experiencia necesaria para entender lo que él quiere, o una conjunción de ambas cosas, pero ¿qué pasa? Dos minutos de juego, Arsenal solo había llegado en el primer tiempo con un tiro de Brian Alemán, dos minutos de juego, se escapa Carrera por la derecha, patea desde afuera, perdón, el que se escapó fue Palacios, patea de afuera, un rebote, la pelota queda servida, un cabezazo tibio de Carrera, y una floja, recontra floja, flojísima reacción de un pelegrino a la que le veníamos perdonando un montón de goles, porque decían, bueno, no le llegó, le patearon a muy lejos de su arco, todas las excusas posibles esta vez, falló estrepitosamente. Y bueno, lo salvaron a Pellegrino y a Franco, ¿quiénes? Un Barbieri realmente encendido, que se desdoblen funciones, que parece tener tres pulmones y dos cerebros, porque piensa, porque juega, porque marca, porque corre, y cuando es acompañado por un Brian Fernández, que estuvo muy activo, cierto es que estuvo muy impreciso a veces en la última jugada, en la última puntada, pero eso para mí también tiene que ver con su falta de ritmo de juego, de fútbol, después de una lesión. Cuando logren afiatarse un poquito mejor y le hagan un hueco a un ingreso de Julio Rodríguez como punta central, la cosa va a seguir mejorando. Tuvo la buena fortuna esta vez Telechía, que nos tapó la boca con un par de acciones que no había mostrado en los nueve partidos anteriores. En una, apenas, cuando había que reaccionar, se reaccionó otro desborde por la derecha, un centro, la gana Telechía, un rebote, penal de Sarulite, y Brian Fernández, que se la saca a Camacho, patea con su derecha cruzada al palo derecho del arquero y consigue el empate. A partir de ahí, otra ráfaga de defensa que confió mejor en su juego y que pudo llegar a desbordar a un tibio arsenal. Sí, lo que vimos nosotros, capaz, también lo vio Franco, porque en la segunda etapa Telechía pisó más el área, con más decisión, con más contundencia. Tanto fue así que lo hicieron en el penal y logró hacer el gol de la victoria. Hoy Defensa y Justicia tuvo que tener esos dos momentos para empezar a cantar victoria. Y muchas veces uno dice, la frase ya hecha, ¿no? El equipo juega como se mueve el técnico en el banco. Seguramente. Y Defensa suele confundir lo de no ser ancho, tratar de ser profundo sin ser ancho antes, ser vertical, ir para el frente, confundir ritmo con precisión en velocidad, que eso es la verdadera dinámica, lo más difícil de conseguir. Y anda a los tropezones, no vamos a decir que ganó merecidamente, aprovechando las situaciones en una ráfaga, una habilitación sensacional de Camacho, aprovechando un adelantamiento de una defensa de Arsenal que dejó muchísimo que desear, dio el paso al frente, no tenía que dar, y Telechía lo encaró a una tardía salida del arquero rival y definió de zurdo por un costado. Estaba el partido 2 a 1, lo empezó a controlar, Arsenal puso al zurdo Aguirre por la izquierda, soltó a Alemán casi como un doble 5, un enlace, pero de defensa con poco, tuvo un poquito más la pelota, y en otra ráfaga, en otro par de jugadas a favor a los 25 y a los 26, tuvo para definir el cotejo absolutamente. Un desborde otra vez por derecha del ingresado Damián Martínez, gana centro por la derecha, entra Bahía Fernández, gana a San Luis y un toque pifiado cuando ya el arquero rival nada tenía que hacer, una andrada que estaba parada bajo los tres palos. Y que duda mucho en la salida, tal cual lo dijimos pese a su altura en los centros cruzados. A los 26, otro pase sensacional de Camacho, y Riu se atoró solo, definió, se apuró con un zurdazo sobre el travesaño cuando no tenía nada realmente que hacer el arquero rival de Andrada. Y termino cerrando un partido lógico en lo que se dio en el partido, quizás con menos amplitud a favor en el resultado, pero en los papeles, defensa tenía que ganar ampliamente. Seguramente. Y Arsenal, perdido por perdido, Palermo mete otro punta, Celis, para que fuera con Celaya, detrás Alemán y Palacio. Y ahí, por un instante, Darío Franco, bueno, ya desde la tribuna, porque lo habían expulsado a través de ese equilibrado, mete un quinto defensor, arma un 5-3-2, y a pegarle para arriba para que se le rebusquen los de adelante. Nada de juego, nada de fútbol, a soportar con los nervios crispados y las manos llenas de transpiración. Así termina, ganando defensa y justicia un partido, por un gol en el marcador, con un jugador de más, cuando debía haberlo definido realmente mucho antes. Repentimos, lo salvaron a Pelegrino y a Franco, un arsenal muy tibio, ese par de arremetidas de Telechea, las excelentes actuaciones de Barbieri y en menor medida de Leyes y las cositas de Brian Fernández. Pero, de todas maneras, el saldo es positivo en cuanto al resultado. Ahora, en cuanto a juego, queridos amigos, hay que mejorar mucho porque se vienen partidos. Nada más sin armelos complicadísimos, con Independiente en el Libertad de América y, si no recuerdo mal, con Newells, acá en el Tito Tomajelo, pavada de partidos. Muy bien, muy bien, te lo contaba Quique Rodríguez. Quique Rodríguez.